Ayer precisamente le decíamos que Ricardo Monreal sí iba a la marcha del 27 de noviembre. Ayer le mostraba a Germán Martínez diciendo en el espacio de Ciro Gómez Leiva que era importante que Monreal se definiera si quería seguir en la 4T y que si iba a la marcha que se olvide de encabezar la oposición. Nosotros le presentamos aquí las declaraciones. Bueno, tenemos información que indica que Ricardo Monreal no iría a la marcha del presidente. No iría, ojo, no iría a la marcha. Eso se lo digo hoy del presidente Andrés Manuel López Obrador. Todo parece indicar que iría a España a una reunión parlamentaria. Estamos buscando toda la información para ustedes, pero todo parece indicar que Ricardo Monreal no, insisto, no iría a la marcha del presidente Andrés Manuel López Obrador por otros compromisos. Vamos a buscar a Ricardo Monreal a ver si nos concede la entrevista y que nos pueda confirmar si va o no va y de qué carambas está pasando en torno a este personaje. Pero bueno, quedo al pendiente para informarle a usted de todos los detalles. Oiga, bueno, hablando de estas cosas, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera andaba desatado, en el sentido tan obradorista que pueda significar desatado, exhibiendo, desnudando a estos personajes. Por ejemplo, el presidente Andrés Manuel López Obrador despedazó políticamente a Héctor Aguilar Camín, a quien llamó el ideólogo de Salinas de Gortar y se burló una y otra vez esta mañana de Héctor Aguilar Camín, quien en su momento ya había llamado al presidente pendejo y petulante. Bueno, pues vamos a ver y escuchar al presidente cómo despedaza a Héctor Aguilar Camín, se burla de él y lo llama el ideólogo de Salinas de Gortar. No, 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 hay una parte, o sea, disculpa que te hiciste. Jesús es, es que ese es el problema, que son tan eficientes, ¿quién les manda? Síguele. Dos o tres o cuatro que intentan fallidamente apoyar y muchos de los apoyadores abiertos han desaparecido. Bueno, esto qué quiere decir, esto quiere decir que fatalmente por los caminos más complejos que puedan imaginar o por los más simples, eso que está en el círculo rojo, tarde o temprano se vuelve lugar común en el círculo verde. No hay nada. Fatalmente, todos nos vamos a volver fifís, ya, todos fatalmente. Estamos hablando del ideólogo de Salinas de Gortar y luego de Zedillo. Todo esto es muy bueno para los jóvenes. Adelante. O sea, el círculo rojo más temprano que tarde va a ampliarse y va a llegar a lo que llaman el círculo verde, que es el pueblo, el pueblo raso, y todo va a ser círculo rojo. Todo va a girar acorde con el pensamiento neoporfirista o conservador. Bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador no paró ahí. De hecho, arremetió contra este rival desde la intelectualidad orgánica Héctor Aguilar Camín y dice, en medio de la risa, que no se le cumplió el pronóstico a Aguilar Camín, por ejemplo, sobre la crisis. El reforma, esto que está pensando y viendo la gente pensante del país, las calificadoras, los analistas económicos, los diarios internacionales. El reforma, la gente pensante del país, las calificadoras, claro, organismos financieros internacionales. Síguenle. Esto se va a volver parte de la visión común de los mexicanos. Se va a generalizar la crisis. ¿Cuánto tiempo va a tardar esto? Bueno, no lo sabemos, pero es muy posible, es bastante seguro incluso, que esta crisis brutal que viene vaya a acelerar. Lo vaya a acelerar de una manera extraordinaria en el sentido de que va a haber una enorme cantidad de gente necesitando cosas del gobierno sin que el gobierno voltee a verlas. Lo estamos viendo ya. El gobierno no voltea a ver a los que han perdido empleo e ingreso en estos dos meses. Está viendo solo a sus clientelas, que ya tenían su dinerito que les da. Quién sabe cuánto les da y cuánto les llega. Pero a los únicos que ven es ahí. Y ahí está el pronóstico, ¿no? No va a tardar. ¿Esto cuándo fue? ¿Esto fue como a finales del 20? Sí. Se dice el 23 de mayo del 20. 23 de mayo del 20. ¿Cómo estamos ahora? Hace dos años, ya tardamos. Bueno, ya no se le cumplió su pronóstico. Bueno, pues así se burló hoy una y otra vez el presidente Andrés Manuel López Obrador de Héctor Aguilar Camín. Y creo que con los pelos de la burra en la mano, con los datos duros, como dice el maestro Ricardo Sevilla, con quien voy a ir en unos segundos. Segundos, pero antes, antes de ir con Ricardo Sevilla para que hablemos.